¡Se va aquí! ¡Se va aquí! ¡Se va aquí! Estaba en su rutina diaria, ya muy cansado de tanto caminar y muy hambriento. Miró hacia una panadería donde vendían unos deliciosos panes que en algún momento probó y le encantó. Deseaba comprarse uno de ellos, así que decidió acercarse. Después de un largo día caminando, se lo merecía. A la entrada se detuvo un momento y revisó sus bolsillos. Se dio cuenta de que tan solo tenía una moneda. Su estómago le suplicaba por comida. Pero no tenía dinero ni siquiera para comprarse un pequeño pedazo de pan. Así que decidió continuar su camino. Tanta fue el hambre que el pequeño niño tenía que se vio obligado a realizar algo que lo pondría muy avergonzado y muy nervioso. Pero con un hambre voraz decidió pedir un poco de comida en la casa siguiente. Sin embargo, al llegar a la siguiente casa, perdió todo el valor. Se detuvo y ensayó cómo lo haría. Cómo pediría un poco de comida. Pasado un par de minutos de practicar cómo pedirla, tocó la puerta. Ya cuando iba a decir lo que había ensayado, no pudo hacerlo. Cuando una encantadora joven abrió la puerta nervioso y sin saber cómo reaccionar, el pequeño niño, en lugar de comida, pidió solo un vaso de agua. Esto fue muy curioso y dejaría muy sorprendida a la muchacha por la petición que el niño le había hecho. La joven dulce pensó que debía estar hambriento, así que, en lugar de agua, le ofreció un enorme vaso de leche. Él bebió lentamente y luego preguntó, ¿cuánto le debo? No me debes nada, respondió ella con una sonrisa. Mi madre nos enseñó a jamás aceptar dinero por un acto de bondad. Nunca debes cobrar por ayudar al prójimo, señaló la mujer. Entonces, muchas gracias de todo corazón, respondió el niño. Cuando Howard Kelly salió de esa casa, no solo se sintió más fuerte físicamente, sino que su fe en Dios y en el ser humano quedó fortalecida totalmente. Esto lo motivó para seguir luchando por alcanzar sus metas. Él soñaba con culminar sus estudios y convertirse en una persona de éxito, para así poder ayudar a su madre y a todas las personas que lo necesitara. Muchos años después, aquella dulce y bella joven se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban desconcertados, pues nunca antes habían visto un caso similar. Así que, incapaces de poder ayudarla, la enviaron a la gran ciudad donde muchos doctores trataron su caso, pero ninguno conseguiría con éxito saber qué era lo que tenía. El Dr. Howard fue el primer especialista en lograr analizar el caso con éxito y conseguir la causa del problema. Sin embargo, en cuanto escuchó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, una extraña luz iluminó sus ojos rápidamente. La curiosidad lo invadió y decidió ir a verla. En el camino, solo podría imaginarse de qué persona podría tratarse, aunque no tenía la seguridad de quién se trata. Él caminó por el pasillo del hospital hasta llegar a la habitación de aquella mujer. No lo podía creer. Era esa persona en la que tanto pensaba. La reconoció de inmediato. El Dr. Howard volvió a la sala de juntas y se propuso hacer todo lo posible por salvarle la vida. Desde ese día, él trabajó día y noche sin descansar. Una noche, cuando se encontraba en su casa, recibió una llamada del hospital. La joven no estaba nada bien. Había sufrido un colapso y por poco muere. Los médicos de turno lograron salvarle la vida, pero no estaba fuera de peligro. En cualquier momento, la mujer podría morir. La preocupación invadió al doctor. No podía perder a este paciente. Tenía que hacer hasta lo imposible por salvarle la vida. Al día siguiente, al visitarla, estaba conectada a muchos aparatos. Su piel ya no tenía color. Su ritmo cardíaco era muy bajo. En ese momento, se acercó uno de los médicos que le había salvado la vida esa noche y le dijo No creo que se pueda salvar. La enfermedad ya está muy avanzada. Mantenerla con vida sería un esfuerzo en vano y solo ocasionaría de que siguiera sufriendo. Él sabía que lo que había dicho su colega era cierto, pero estaba totalmente decidido a salvarla. Algo dentro de él le decía que debía salvarla que no se rindiera y que siguiera adelante en su propósito. Al pasar dos semanas, no tenía ninguna mejoría la mujer. El doctor Howard estaba perdiendo todas las esperanzas. No importaba qué tratamiento le aplicara, ella no mostraba ninguna mejoría. Él comenzó a considerar la decisión de desconectarla, pero antes de hacerlo, se sentó a su lado y le comentó que él sabía lo valioso que era su vida. Que sin importar quién fuera, debía ayudar al prójimo. Como una joven muchacha, lo ayudó a él cuando era tan solo un niño. Cuando ella se preparaba para retirarse, y al terminar de decir estas palabras, pudo observar cómo la mujer movió uno de sus dedos. No todo estaba perdido. Después de varias semanas, mostró una pequeña señal. Ella tampoco quería morir. Deseaba con todo su alma continuar viviendo, y no tenía planeado rendirse. El doctor se levantó y salió con una sonrisa en su rostro. Él podía hacerlo. Podía salvarla. Y ahora estaba más decidido en hacerlo sin importar lo que dijera. Pasaría una semana más. Cuando el director del hospital se dirigió a Howard y le dijo que tenían que desconectarla. Ella no se salvaría. Sus posibilidades eran inferiores al 2%, y que además representaba un gasto muy grande para el hospital. El doctor le suplicó que no lo hiciera. Que le diera una última oportunidad. Que en tan solo unos días ella despertaría. Algo que él sabía que probablemente no sucedería. Pero le permitirá poder ganar algo más de tiempo. A esto el director del hospital aceptaría su solicitud. Una última oportunidad. Era todo o nada. Pero horas más tardes ocurriría el milagro. Y después de una larga lucha finalmente se ganó la batalla. Lograría curarla. No podía estar más feliz este doctor. Le había salvado la vida. Él sabía que una voz que provenía del cielo le decía que sin importar nada nunca se rindiera. Al cabo de dos semanas la mujer estaba completamente recuperada. Y alegremente Howard solicitó a la oficina del hospital que le pasaran la cuenta final de la mujer para su aprobación. Y una vez que la tuvo en sus manos y la miró fijamente. Finalmente era enorme el monto. Pero tras una tierna sonrisa que se dibujaba en su rostro. Escribió algo al borde de la factura. Luego le pidió que esa factura fuera enviada a la habitación de la paciente. Una de las enfermeras amablemente le entregó a la mujer aquella cuenta. Sin embargo ella estaba temerosa de verla. Pues no contaba con el dinero para pagarla. Ya que semanas antes de ser hospitalizada. Su madre había enfermado. Y tuvo que vender casi todas las pertenencias para pagar sus tratamientos médicos. Aunque estos no lo ayudarían y moriría. Dejando a la mujer sin nada de dinero tras pagar los gastos fúnebres. Sumado a ello su padre había muerto cuando ella era una adolescente. En un accidente de tránsito. Seguramente sería una fortuna que le tomaría toda su vida de fuerte trabajo. Luego de unos minutos la mujer se armó de valor y decidió abrirla. Pero de inmediato pudo notar algo que llamó la atención. Al lado de la factura fue un escrito. Pagada en su solicitud con un vaso de leche atentamente el Dr. Howard Kidd. No lo podía creer. El doctor que le había salvado la vida era ese pequeño niño que un día fue a la puerta de su casa a pedirle un vaso de agua. ¿Te gustó la historia? ¿Qué piensas del Dr. Howard? ¿Qué hubieras hecho en su lugar?